El camino que lleva a Belén Baja está el valle que la nieve cubrió Los pastoros y Dios quieren ver a su rey Le traen regalo en su viejo currón Al Redentor, al Redentor Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Viejo tambor, viejo tambor En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que yo pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Al Redentor, al Redentor Cuando Dios me vio tocando ante él Me sonrío Me sonrío